¡Pati, una cuñita! Oye, ¿y por qué por estos lados? Eh, ya, no creemos. Chao. Chao, Pati. Sí, no es una visión ni nada por el estilo. Efectivamente descubrimos a Patricia Maldonado saliendo de las dependencias de Canal 13. Sospechoso. No creo que esté coqueteando con otro canal, la Pati. Lo que más sorprendió en su salida fue su particular respuesta. Pura risa y decir adiós. Oye, ¿y por qué por estos lados? Eh, ya, nos vemos. Chao. Chao, Pati. Estás muy bien. Un besito. ¿Será quizás que la voz fuerte del matinal de Mega está siendo tentada por Canal 13? ¿La grúa televisiva habrá empezado a actuar? Esa mujer no pierde su tiempo, yo que trabajé con la tía Patty no pierde su tiempo Algo de ganas de estar haciendo Te preguntamos y solo te nos va a reír, muchos dicen una risa y dice más que mil palabras Y por la época, por la fecha, los contratos generalmente se vencen en diciembre Algo yo creo que está tramando la señora Patricia Maldonado Capaz que es la única persona que puede llegar a trabajar en el 13, en el Mega Y que nadie le diga nada porque para mí que nadie se atreva a decirle Che, Patricia Maldonado nos estás c***o Pero no, yo creo que nadie se atreva a decirle eso Por eso esa tiene una espalda, aguanta cualquier azote digamos Ojalá que no sea real, ojalá que se quede acá y permanezca acá con nosotros Porque es un talento que le hace muy bien en el espacio La Patty, no, la verdad no tengo idea Pero yo la veo todas las mañanas, le mucho gusto Yo hago ahí la moda, así que la Patty está siempre de pie del día De hecho la vez pasada se presentó como una de mis modelos Así que no creo que esté coqueteando con otro canal la Patty Es que no es un misterio que cada año por estas fechas Los distintos canales empiezan a mover sus piezas para alistarse al nuevo año Por lo que si la visita de Patricia Maldonado al ex canal del Angelito Tiene que ver con este tipo de cambios Sería un gran golpe para el matinal de Luis Jara Pero fin de año y a mitad de año Y cuando los dirigentes quieren en el fútbol cambian a los jugadores Y acá si uno también tiene la posibilidad de salir y hay algo atractivo Y hay contratos que finalizan, tienen todo el derecho a hacerlo Pero yo creo que la Patty es un personaje clave acá en el programa Y me parecería que fuera, que sería un error que partiera Quizás la están tentando Yo creo que es un tremendo valor y aporte para cualquier matinal Es una mujer muy sensata, muy buena para opinar, muy buena para armar el show Sabe de televisión perfectamente Así que yo creo que debe estar en algo Y ojalá que sea lo mejor para ella Patty es una mujer muy trabajadora Yo he visto mucho de su vida para atrás Y no lo podía creer de chica cantando Siempre vigente Y una mujer que no se va a quedar de su casa esperando Entonces o se renueva el contrato O ella va a tener una pega seguro Así que está súper bien, me parece bien Podrían estar pensando eso Lo que sí, no sé cuánto cobra Patricia Maldonado Porque le debe cobrar una fortuna Está en el mega desde que se fundó el mega Jaja, nada, chiste Pero sí creo que le va a salir un ojo a la cara Es que es una imagen muy potente Patricia Maldonado Y sirve en todos lados donde la ponga Porque no tiene pelos en la lengua Y eso sirve mucho Cabe destacar que por estos días Ya se ha empezado a hablar del futuro De algunos de los panelistas de Bienvenidos Los cuales tendrían contrato hasta el 31 de diciembre Sí, me hice acá el contrato a fin de año Estoy justamente hablando con el canal Para verle lo del próximo año Si Dios quiere En teoría, digamos, debería ser el matinal O quizás algún otro proyecto adicional Que me entregue el canal del próximo año Este año fue un año redondito Porque aparte de estar en el matinal Estuve en la movida del festival Estuve en The Boys O sea, hice varias cosas Digamos que estaban ajenas a mi contrato Y eso uno lo agradece Cuando uno está tan contento En esta casa, en esta casa televisiva nueva Que me ha cogido con los brazos y hasta No, todavía no he empezado a negociar Estoy viendo, estoy viendo ofertas Estoy viendo cosas Pero estoy muy bien donde estoy Y no sé, tengo que ver Todavía no he hablado nada Si es efectivo que vas a dejar el bienvenido Hay muchos rumores de eso Yo no tengo ninguna información Yo firmé el contrato hasta el último día de diciembre Y no hemos tenido ninguna conversación Ni para seguir, ni para parar, ni nada Teniendo esto en cuenta entonces ¿Existe una remota posibilidad De que Patricia Maldonado Esté en conversaciones? Es que yo creo que ella puede jugar No más, no creo que se vaya Creo que puede estar jugando No, la verdad no tengo idea Pero es que es una genia Patricia es una genia La Pati huele bien pícara Pero ella tiene la camiseta bien puesta por mega Pero como te digo claramente Si un contrato se termina, se termina Y si se termina, se va a terminar de común acuerdo Muchas son las dudas que se generan En cuanto a los planteamientos futuros Que tendrán los distintos canales Lo que sí es claro y a la vista de todos Es la sorpresiva visita de Patricia Maldonado A Canal 13 ¿Será que el 2017 la veremos En Nueva Casa Televisiva? Es el Coupe ¡Bienvenido! Con esa noticia sorpresiva Damos inicio a este capítulo Capítulo especial Patricia Es el Coupe Esta flaca está muy guapa Dicen que son más de 20 kilos Ya lo que se ha bajado Y de hecho Yo les tengo que confesar Que también me tocó verla en persona ayer Cruzar un par de palabras con ella ¿Dónde? Flaca como el barro ¿También andaba ahí? ¿También andaba ahí en Canal 13? ¿También está ahí para allá? Ya vamos a aclarar eso Pero antes queremos saber ¡Arrancando! ¡Patricio Maldonado! ¡Ese Coupe! ¡Arranca! 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 ¡Sinve para otra batalla! ¿No es que hay que aguarse con el barco? Oye, bueno Dicen que nadie ha cambiado el teléfono tampoco Para que lo llame Ya Pero Patricia Maldonado pisó los pasillos de Canal 13 Y varios empezaron a temblar Particularmente los panelistas de Bienvenidos Porque si ella es una mujer Que está ideal para cada mañana O sea, la Pati Maldonado en cualquier matinal va a estar Pero feliz de la vida Porque por lo demás es un personaje tremendo Como Larga Antoña Encuentro yo ahora Que entre ella a Canal 13 De verdad que es un personaje atractivo para El matinal Para Berti Ojo, voy a tirar todo Voy a tirar otro así porque se me ocurrió No, solo porque se me ocurrió Para la movida del festival Solo se me ocurrió Solo se me ocurrió No sé nada ¿Ustedes la tienen en Canal 13? Yo la veo particularmente en la movida del festival Porque el equipo de la movida del festival Efectivamente está buscando panelistas ¿Qué has visto tú ahí en Canal 13? ¿Cuenta toda la compucha del pasillo? No, no, no Es que yo conozco a algunos personajes del equipo Digamos No, pero Pérez Hay un lugar estratégico Contémosle a la gente En Canal 13 Que es al medio de todo el canal Donde hay una fuente La pileta La pileta Cuando uno sabía Que por ejemplo Había un rostro ahí sentado Como fumando Y ya se empezaba a acercar el fin de año Cuando los contratos se acaban Algo pasaba Que se les había generado una especie de problemilla Porque no podía estar Y que estaban llamando a personas Para conversar y ver las posibilidades Entonces Es verdad que puede ser efectivamente una conversación Que tiene Pati Maldonado ahí Es verdad que tú dijiste Mi número es ¿A qué están llamando? Anoten Con el tema de las cifras En las cifras Lo que gana la Pati Maldonado en mega Yo creo que hoy Ni un canal se lo va a pagar Nadie más lo va a pagar Pero espérate Pero también le pueden hacer un combo Que es tal programa Más esto Más esto También podría ser atractivo Y si yo fuera panelista Si yo fuera panelista de matinal Y veo a Pati Maldonado Yo me asustaría Yo me voy a poner nerviosa Porque la Pati O sea te arma el programa también Oye la señora La señora recordemos que Como dice Nacho Negoció muy bien Y gana una cantidad de billetes O sea El canal que la levante Tendría que poner Todas las monedas Sobre el lectorio Y decir realmente la quiero O sea yo me atrevo a decir Que gana más que la animadora Pero lo vale esta señora Gana más que la animadora La Pati gana más que la animadora El matinal Yo creo Más el extra Es que yo si usted No puedo contar Yo trabajé en el matinal Pero es que no me dejo Pero el extra que gana ella Por hacer The Switch C Como C y C Aún más Y el horario El horario que tiene ella Es más Como la Marengo Cuando viene ese sustituto Que ahí va a caminar Además tenía un arreglo La Pati en su contrato Que tenía relación con proyectos Entonces si ella presentaba Algo así En algún punto Puede presentar proyectos Como creativas Y el Switch El proyecto es bella De hecho No sé La primera idea La primera idea Me voy con la Pati Es precisamente de Patricia Maldona Ahora pero también Javier Hay que Yo les voy a adelantar algo Efectivamente Ella se recibió Con un ejecutivo De Canal 13 Y con uno de los más importantes Del área de entretención Vete Ya lista entonces Entonces M.U. M.U. Ya pero llegamos a la pura inicial El Marcelo O'Rejola El Marcelo O'Rejola Está a cargo de Vértigo Está a cargo de la movida Y está a cargo de todos los programas FRIMES Hola Marcelo Acá estamos Pueden ser Pueden ser cosas como Mucha mierda Pero acá Oye sí Porque estoy con mi mamía Y ninguno de ustedes Me ha preguntado cómo estoy Ay te llamé por TV Carlica Todos mis compañeros Solo voy a decir Que este reloj que tengo aquí Me lo regalaron Frente a Marcelo Oye te echamos mucho menos Pauli Yo compré tu puesto Y periodísticamente Yo sé que nadie te gana Pero di todo lo mejor de mí Para poder alegrarte Ya Javi Páguenle a Javi nomás Páguenle nomás No hay problema Páguenle por lo que da Es verdad que te ofrecieron La movida del festival a ti también No puedo decir nada No Nos pedían nosotros ¿Cómo se puede decirlo? Mira yo puedo decir una cosa Por lo menos de acá Cuatro han sido llamados Para la movida del festival Pero si en febrero Esto no va a estar Entonces qué tiempo Yo quiero escuchar Yo estoy por ahí Algunos soplaron que The Voice Estaba con harta reunión En Cala del 13 Pero yo no canto ni bailo Y Pero espérate Con respecto a Pati Maldonado Y Con vértigo Y creo que Es un combito extra No están tratando De levantar Es lo que yo escuché Que no se la están tratando De levantar Para el 13 Sino que Ver Un combito como de vértigo De Boy Ya pero Es que el cultivo de la tele No se han apretado Tampoco Si no Parece que si le dan permiso Y ahí sería Apartar O sea para ver si le ponían de permiso Pero lo que yo sabía Por lo menos el equipo Que está en vértigo Todavía no empieza a armar vértigo 100% Hay algunos que están de vacaciones Y algunos están solamente llamando No está en el equipo completo Pero el amando va a ir a vértigo cerrado Pero de que haga otro Fuera vértigo Pero es una negociación Si es que hubo una negociación Porque no sabemos Si es que hubo Habría sido por la movida Hay mensaje Hay mensaje Hay mensaje Evidentemente Porque es lo más próximo que tiene Hola Luis 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 Hola Luisito ¿Cómo estáis? ¿Quién es Luis? ¿Quién es Luis? ¿Quién es Luis? Le dice que es Luis Ya lo olvidó Le tiró los gambos Todo el semestre Luchito Si sale la pati ¿Tú cacháis? Porque acá tenemos algunos ¿Ya? Dale Un besito Chao Deja matarte Hablé con Lucho Jarbo Y ya te he juntado con otro canal Así que ya te calles Bueno para hacer honor Para hacer honor a la verdad Patricia Maldonado Estaba ayer en Canal 3 Efectivamente Negoció o conversó Al menos su participación En la próxima temporada de Vértigo Pero su objetivo final Era una reunión Para una participación En la Teletón Exacto Donde Se han juntado Se han juntado Y lo que pasa es que Es muy distinto Que después un productor Te llame por ejemplo Para invitarte a Vértigo A que el productor general Ejecutivo Vaya y te diga Oye como está Y te llega a su oficina Y te dice Mire queremos encontrar contigo En Vértigo Bla 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 Es Marcelo ¿Cuántos años Que han atreciado? Yo como 9, 10 ¿Por qué cuando tú vas Como dicen Al cuarto piso Al cuarto piso Porque en el cuarto piso Está todo el poder Pero se ponen como nerviosos Sí porque generalmente No son muy buenas noticias Ah ya Tercero Tercer y cuarto piso Es ahí donde se queman Se queman las papas Aquí hay dos nomás Que espera Bueno seguimos esperando Los llamados entonces De el área de entretención De la área que sea De la área que sea De cualquier De cualquier canal Oye pero si Atención con esto A mi solo me interesa prensa Les digo altero Ok Cero Gracias por ver el video